¿A usted le gusta tomar? ¿Sí? Sinceramente. Sí, sí. Yo creo que soy un bebedoso. ¿Quién fue la persona que le hizo chumar? ¿Patricio, Ramiro o Memo? Patricio. ¿A los cuántos años se casó? A los 20. ¿A los 20? ¿No se arrepiente de nada? Pues arrepentirse jamás. Ajá. Que las cosas que hacemos no tenemos por qué arrepentir. ¿Con qué canción conquistó a su esposa? Mi destino es como el viento, que no sabe a dónde va. Canté esa canción. Media canción me cortaron. Se enamoró. Me enamoré. Estoy segura de que le cayeron miles de mujeres, ¿no? No se hizo bandido. No. La idea de mis hermanos fue llevarme como migrante a trabajar, a formarme otra vida por Europa, pero yo nunca quise. Todos viajamos calmo. Te atrajo la música. Acá como mirantes y tú llegaste como artista, entonces era algo muy bonito. Él dijo, yo siempre supe que tú ibas a ser para esto. Trabajé en una empresa como tornero, en tornos computarizados. Yo tenía que decidir entre estar en la agrupación o mi trabajo. ¿Su esposa le apoya en esto de sus sueños? Quiero cumplir tus sueños. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast aquí en Patricio Records. Continuamos con nuestra emocionante serie de entrevistas en anticipación a los eventos Melodías del Corazón. Hoy tenemos el privilegio de presentar a otro miembro esencial del grupo Zairo, una banda que ha dejado una huella imborrable en la música ecuatoriana. Nuestro invitado del día de hoy es Víctor Cando, un talentoso músico que ha sido parte integral del éxito de Zairo. Con su habilidad musical y también su dedicación, Víctor ha contribuido a crear y perfeccionar el sonido único que ha llevado a la banda a la cima de la popularidad. En este episodio exploraremos la trayectoria de Víctor, sus experiencias en Zairo y su visión sobre la música y la vida. También hablaremos sobre los próximos eventos Melodías del Corazón, recordándoles que pueden comprar sus entradas en patriciorecords.com y no perderse la oportunidad de vivir esta experiencia única. Así que sin más preámoslos, vamos a darle una cálida bienvenida a Víctor Cando. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo se encuentra? Es un honor estar aquí compartiendo este podcast de Patricio Récord, con una belleza como la tenemos. Muchísimas gracias. Y pues, para comentarles, para comentarles todos los pormenores de la gira que se acerca y pues compartir con la gente que se encuentra ya esperándonos por nuestras canciones. ¿Hace cuánto tiempo va usted ya a Estados Unidos y está acompañando igual a Zairo? Bueno, yo tengo más o menos alrededor de unas siete giras. Estoy desde el año 2007 en la agrupación. Tengo 17 años y ya compartiendo escenarios. Y pues, todo este tiempo la gente de Estados Unidos nos ha acogido muy bien. Tenemos muy buenas anécdotas y cosas por contarles aquí. Ajá. ¿Cuánto tiempo tomó aprender a tocar guitarra profesionalmente así para que sea el guitarrista que también fue? Ah, bueno, profesionalmente alrededor de un año. ¿Un año? Sí. Depende de la dedicación creo que. ¿Y cuánto tiempo le dedicaba a la guitarra? Todo el día. ¿Todo el día? Uno creo que se enamora del instrumento y pues no puede dejar de interpretarlo, ¿no? De sacar canciones, canciones. Y luego pues en ese tiempo también tú sabes que el corazoncito se empieza a mover. Sí, se enamoró. Y alguien me gustaba del barrio y pues qué emoción poderle cantar a uno. Usted daba serenatas. Claro, sí, sí. Entonces. En el tiempo de las serenatas. En el tiempo de las serenatas. Sí, porque actualmente ya mandan el link de YouTube. Mira, te dedico a esos. Se perdió ese romance de cierta forma. Claro, sí. Siempre romántico, siempre romántico. Y creo que eso se ha reflejado en los escenarios ahora. Mira, sí, la gente mira, ha compartido conmigo cosas, anécdotas y siempre me dice usted, parece que vive enamorado. Y en realidad sí, porque uno se enamora de todo lo que alrededor tiene, ¿no? Vivo muy feliz, tengo dos hijos maravillosos, tengo incluso una nieta y pues siempre no falta el pretexto para inspirarse. En el alfabeto. Ahora, yo quiero saber igual, de la misma forma en que tocó la guitarra, tal vez fue antes esto de cantar. Porque también es la voz de Zagro también. Bueno, yo en el colegio era una persona muy tímida. Yo pienso que hasta ahora yo soy bastante tímido con relacionarme con las personas, pero cuando canto es algo muy diferente. Entonces, me costó mucho porque en el colegio nunca me conocían cantando. Ah, fue después. Incluso en la casa, yo vengo de una familia de muy numerosa, ocho hermanos mayores, yo soy el último de mis hermanos. Y pues, delante de mis hermanos, yo haciendo las cosas de la casa, siempre cantaba. Pero cuando me venían mis hermanos, pues yo trataba de no hacer nada. Hubo una ocasión en que un hermano mayor, que siempre se recuerda esta anécdota, él vive en Europa. Y pues, siempre se acuerda de que me estuvieron viendo lo que yo canto. Entonces, se dice que yo cantaba con una emoción tremenda, ¿no? Pero cuando se asomaron, yo me callé de golpe. ¿Por qué? Y nada, porque tenía miedo, ¿no? Tenía recente. De no hacerlo tal vez tan bien en su cabeza. Entonces, mis hermanos, recuerdo, mi hermano mayor, decía, pero cantas, cantas bonito. Y quiso hacerme cantar, nunca lo consiguió. Yo más bien tenía vergüenza y decía, no, yo no quiero. Y luego, mira cómo es la vida, las vueltas que da la vida. Tuve la oportunidad de ir para Europa ya como artista y, pues, comentar con mi hermano. Y mi hermano, muy orgulloso, me decía, ya ves que ya tenía razón. ¿Y cuáles fueron las primeras palabras que escuchó como de sus hermanos, de los que esperaba usted que se riera? ¿Qué le dijeron cuando supo que, o sea, tenía un talento ahí? Viajaron tres hermanos para Europa. Ya. Y ellos no sabían de lo que yo hacía acá. Ni qué hacía, ni qué talento tenía, claro. Entonces, las palabras, como te cuento, mi hermano mayor, dijo, yo siempre supe que tú ibas a ser para esto. Y tal vez antes de ingresar a la agrupación Zairo, ¿usted pensó en dedicarse a otra cosa que no sea relacionada con la música? Trabajé en una empresa como tornero, en tornos computarizados. Un trabajo totalmente diferente, ¿no? Total. ¿Cómo se sentía en un trabajo que no tenía, que usted dijo, o sea, mi pasión desde chiquito ha sido en la música, un trabajo que es totalmente lo opuesto. ¿Cómo lo sentía usted? Me sentía creo que bien, porque creo que las satisfacciones de un ser humano es ser útil, ¿no? Para varias cosas. ¿Cómo empezó esto de, cómo se enteró de las audiciones que estaba haciendo Zairo? ¿Cómo fue? ¿Alguien le dijo? ¿Un amigo? ¿Su mamá? Necesitaba una persona, un vocalista de que refuerce la primera voz. Entonces, él me comunicó a mí y yo me encontraba trabajando en ese tiempo y dije, bueno, pues vamos a probar. Y fui a probar en Herencia Musical, me acuerdo en las oficinas. Y, pues, me encontré con amigos, con amigos de que ya había compartido antes. Antes de la agrupación Zairo también hice, hice mucho tiempo música romántica. Bueno, he tocado en muchos géneros de música. Entonces, les conocía y ellos más bien me preguntaron, ¿y vos qué es aquí? Y le digo, buscan mucho algo. Entonces, se alegraron de verme y como ya nos conocíamos, decían, ¿ahora cuál canción pueden acompañar? Decían, cualquiera, así se sabe todas. Ya me conocían. Entonces, se hizo la audición. Recuerdo claramente de que canté media canción y... ¿Qué canción cantó? ¿Con qué canción audicionó? ¿Y por qué escogió esa canción? Cantamos... Mi destino es conviviente. Mi destino es conviviente. ¿Y por qué escogió esa canción? Creo que todos los compañeros de Zairo, porque cada uno tiene una vivencia muy bonita de esos temas. Yo quiero saber vuelta su vivencia. ¿Cuál es su vivencia con esa canción? Pues, como te cuento, hicimos la audición y canté esa canción. Media canción me cortaron y yo pensé... Se asustó. Y yo dije, ¿qué pasó? No, no, venga, venga a la oficina. Llegué a la oficina y me dijeron, por favor, siéntese. Y yo, no, sí estoy bien. No, no, siéntese. Y dice, quiero que se siente porque usted está ahí adentro de la vivencia. Digo, pero si no ha acabado de la canción. No dice con lo que hizo y es suficiente para darnos cuenta de que usted... A ver, cántenos un poquito de Mi destino es como el viento, porque no podemos perder... Perder eso. A ver, cántenos. Mi destino es como el viento, que no sabe a dónde va. Yo quisiera encontrar un amigo, un amigo de verdad. Pero pienso que sea muy tarde y que el pasado no volverá. Bravo, qué excelente. Y la primera vez que se paró en el escenario, ¿cómo fue igual esa sensación ya con Zairo? ¿Con la agrupación? Sí, con la agrupación. Algo muy maravilloso. ¿Cómo sintió igual? Porque la gente ya conocía, se sabían las canciones. Yo recuerdo claramente, estuvimos la primera vez de mi actuación, de mis actuaciones en Río Bamba. En Río Bamba. En donde había más de dos cuadras de gente. Dos cuadras. Entonces fue muy emocionante. Ahora yo quiero saber cuál es su canción favorita de Zairo, de la agrupación. Porque bueno, ya sé que Mi destino es como el viento, tiene historia, igual porque es la primera. ¿Una más? Coincidimos mucho en los compañeros, en los temas que nos gusta. Pero yo pienso que todas las canciones en sí, todas las canciones tienen algo especial. Y son vivencias, mira, son vivencias de los mismos compañeros y de la gente. Te cuento algo muy especial que me ha pasado a mí. En algún momento de estos 17 años, estuve con un problema sentimental. Y me puse a escuchar cada uno de los temas en el evento, en el show. Y se me iban las lágrimas porque decían cosas que me estaban pasando. ¿Usted estaba sentimental en ese momento? Estaba muy sentimental en ese momento. Entonces, decía, por ejemplo, la canción Cada Momento. Pues que yo quiero ir a jugar contigo. Entonces, son cosas que me iban pasando. Pues mi destino es, o si no te acuerdas de mí, yo soy, en que ayer se marchó. Los pedacitos de los temas estaban pegando en mí. Ajá. ¿Estaba con el corazón roto o estaba bien? Estaba con el corazón roto. Era la primera vez que lo rompían el corazón. Sí. Sí. Se enamoró. Me enamoré. ¿Qué tiene que tener una persona para que le enamore? Bueno, que tiene que tener muy buenos sentimientos. Muy buenos sentimientos. Aparte de los buenos sentimientos que todos, por supuesto, tenemos. Pero sí me gustan las chicas que son, que conversan, que son amables. Entonces, me gusta mucho la delicadez de la dama. Y cuando usted comenzó cantando y tocando la guitarra y todo esto, ¿estoy segura de que le cayeron miles de mujeres, no? Por ahí. O sea, ¿cómo lo tomó usted? Sí, yo creo que de muy buena manera porque la gente me lo ha dicho. Tú lo haces... ¿No se hizo bandido? No. Creo que esa parte la hemos podido llevar con la agrupación. Y pues, respetamos, nos respetamos totalmente el público y nosotros también. Bueno, aquí tenemos preparado una cancioncita más. Por ahí me dijeron que era igual como una de sus favoritas. Como tiene muchas favoritas, vamos a comprobarle, ¿ya? A ver. Es Paul. Oh, sí, claro. Sí, sí, sí. Entre nubes, en el espejo de una estrella, me han brúo de pistán. Este tema también lo puede faltar dentro de la... Siempre la pide. Siempre la pide. Sí. Siempre la pide. Sí. Y tal vez es la favorita de alguno de sus hijos. Bueno, de mis hijos, te cuento que a mis hijos en general les gusta toda la música de Zairo. Pero a quien más le fascina la música es a mi nieta. ¿Cuál es la canción favorita de ella? De ella es justamente esta canción. Estrellita. Sí. Le gusta mucho y pues siempre está cantando. Siempre se la pide. Y usted siempre se la canta. Claro, ella sí. Ella es... Nunca se le podría... Nunca se le podría negar nada. Ok. La verdad ha sido fascinante escuchar a Víctor Cando hablar sobre su viaje musical hasta ahora. Antes de continuar, vamos a hacer una breve pausa para reflexionar sobre algunos momentos destacados de su carrera que nos ha compartido. A pesar de ser tímido y no gustarle que otros lo escucharan, se armó de valor y decidió tomar clases de canto para mejorar sus habilidades. Una de las historias más inspiradoras es cómo Víctor hizo su audición para Zairo y en menos de 30 segundos, cuando cantó Mi Destino es como el viento, su voz sorprendió tanto que los miembros del grupo lo quisieron inmediatamente. Su talento y pasión por la música eran innegables incluso desde el principio. Ahora nos encantaría saber más sobre su experiencia al unirse a Zairo, cómo ha evolucionado como músico desde entonces. Pero antes de continuar, nos vamos a tomar un momento para apreciar el coraje que lo ha traído hasta aquí. No se vayan, que enseguida volvemos. El destino no está escrito todavía. Uno tiene que seguir forjando el propio destino de uno. Uno tiene que seguir el propio destino. El destino todavía no está. Uno tiene que seguir labrando día tras día el destino de cada uno, labrando día a día el destino. Pero también el destino es como el viento, sí, ¿no? Porque a veces sabemos decir, Zairo, el destino es como el viento, que no sabemos dónde vamos. Porque hoy estamos aquí y ya mañana estamos en otro país, ya estamos en otra ciudad. Por eso es que nos marca mucho esa canción, nuestro destino es como el viento. Todo sueño se cumple. Como le digo, mi padre me enseñó a ser músico y metal mecánico. Y todo lo he llegado a cumplir. Todos esos sueños se han cumplido. Todo es cuando uno tiene la dedicación. Se dedica y lo llega fácilmente, sin descuidarse de nada. La primera vez que subí a un avión con compañeros músicos, me sentí muy emocionado porque yo siempre tenía esos sueños de viajar y a transmitir nuestra música en diferentes lugares que hasta hoy lo seguimos transmitiendo. ¿Quién diría que este disco me llevó al pasado? Cuando mi padre solo soñaba y solo lo veíamos trabajando en su sueño y hoy, al ver este lindo disco, escuchar sus melodías, me hacen recordar esos ojos soñadores que él tenía. Esa necesidad por ser escuchado, ser entendido y ahora, al escuchar estas lindas canciones, comprendo tantas cosas que han pasado en mi vida. El homenaje del durísimo del Ecuador. Con mucho cariño, hasta Nueva York. Y volvemos más con el podcast de Patricio Records y seguimos conversando con Víctor Cando. ¿Qué tal, Víctor? Está muy contento, está muy feliz. Muy contento. Pasándonos un poquito de tema, yo quiero que nos hable así, porque nos había dicho cuál era el regalo que le llevaban a Patricio, ¿no? Que era Shumir. Que era Shumir. ¿A usted le gusta tomar? ¿Sí? Sinceramente. Sí, sí. Yo creo que soy un bebedor, ¿cómo se diría? ¿Social? Un bebedor social. Social, social. Sí. No lo hace solito. No, solo. Ok, yo quiero saber, ¿quién le hizo Shumir? ¿Quién fue la persona que le hizo Shumir? ¿Patricio, Ramiro o Memo? Hemos conversado, hemos compartido con Patricio y con Ramiro, pero con quien nos hemos pegado el traguito así, bien chévere, sentaditos, conversando, es con Patricio. ¿Con Patricio? Sí. Ajá. ¿De qué estaban hablando? Un poquito. Un poquito el chisme, el chisme, la gente quiere saber de la vida. Siempre de las cosas, de los shows que tenemos, los proyectos, cosas así, ¿no? Y cosas familiares, como por ejemplo, que se extraña mucho el país, y bueno, cosas así, no tan... No tan profundas, no tan profundas, no tan profundas. ¿Usted se considera un hombre más reservado, romántico? ¿Cómo se considera usted mismo? Sí, bueno, bastante reservado, romántico siempre, romántico siempre, romántico siempre, hasta ahora, por eso conquistado, díaz. Sí, gracias. Por eso conquistado. ¿Con qué canción conquistó a su esposa? Bueno, a mi esposa. ¿Con qué canción? Porque estamos hablando de que usted nunca ha dejado de ser romántico. Cuando aprendí a tocar la guitarra, mi esposa se estuvo graduando, y pues... En la graduación me pidieron que toque la guitarra. ¿A los cuántos años se casó? A los 20. A los 20. No se arrepiente de nada. 20 años. O sea, 20, 20 de casa. O sea, a los 20 años se casó. Sí, y pues arrepentirse jamás. Ajá. Que las cosas que hacemos, no tenemos por qué arrepentir. Pero se enamoró bastante joven. Sí, 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 claro. Ajá. Y el tema que le canté, pues, era la canción Perfidia. Ajá. La canción que decía en la noche azul, oye ese médico enamorado de mi voz, escúchalo muy bien, escúchalo muy bien que es para ti. Y ahora, como hablando un poquito del tema familiar, ¿cómo es el apoyo? ¿Su esposa le apoya en esto de sus sueños? Sí, bueno, desde los inicios mismo fue algo, un apoyo bastante grande porque yo tenía que decidir entre estar en la agrupación o mi trabajo. Ajá. Porque me pidieron que esté al 100% en la agrupación. Entonces, yo llegué, recuerdo ese día y, pues, le manifesté a mi familia de que esto me estaba pasando. Ajá. Ajá. Entonces, fue muy grande el apoyo de todos. Y que primero dijeron, cumple tus sueños. ¿Todos? ¿Incluyendo a sus hijos? Sí. Ajá. En ese tiempo, pues, mis hijos pequeños y igual querían que cumpla primero mis sueños. O sea, su familia nunca le hizo como decidir, mira, tienes un trabajo como estable y tus sueños. No. No, no. Nunca. O sea, siempre fue el apoyo incondicional y, pues, gracias a eso, creo que, creo que son muy, muy importantes para él. ¿Cuál fue el primer tema que usted grabó con Sairon? Bueno, grabamos justamente Mi Destino es como el Viento. Mi Destino es como el Viento. Y te acuerdas de mí. Claro. ¿Qué tal le parecieron las producciones, las canciones? Sí. ¿Cómo fue, cómo fue la vivencia? En video, retomamos la canción Mi Destino es como el Viento. Un trabajo muy bueno, muy profesional, el que lo hicimos con Carlitos, quien produjo este video, pues, muy buena temática. Hubo muy buenos comentarios. Igual la canción Te Acuerdas de Mí. Y cuando, cuando fue esto de la grabación, ¿cómo fue la propuesta de, de armar el video? Tal vez surgió igual de la agrupación. Bueno, hay ideas. Carlitos, muy profesional, vino con la idea y, pues, nosotros creo que pusimos, pusimos nuestro granito de arena en poner todo de nosotros para que salga, salga bonito. Para que la gente, pues, siga, siga pidiendo nuestros temas. ¿Cuántos días de rodaje fueron? Creo que fue como una semana. Una semana. Una semana. Individualmente les grababan. Individual, grupal. Pero, individualmente fue uno por uno por uno, o sea, o estaban todo el grupo y luego iban diciendo, a ver, te toca una toma. Claro, estábamos todos y cada uno tenía su parte. Su parte. Y que fue lo más emocionante igual de, de ya ver el video y ver también que en este, en este video de Mi Destino es como el Viento, también plasmaban como a la parte que se dedicaba. Claro, sí, 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 muy bonito. Aparte de la música. Estábamos saliendo de una pandemia. En donde tuve la oportunidad de, de, de encontrar un trabajo, eh, dando clases de guitarra con niños. Ajá. Entonces, fue muy bonito, una experiencia muy bonita. Nunca me vi, me, me vi enseñando. ¿Y qué tal la experiencia con los niños? Porque precisamente me parece que son sus alumnos mismos los que aparecen en el video. ¿Cómo fue la coordinación con ellos? Con los papás, de decirles, quiero que salgan en un video de Zaire. ¿Qué tal la emoción? Ellos muy emocionados de, 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 de que les hayamos tomado en cuenta por este video. Muy emocionados, agradecidos hasta ahora y de que asoman en un video de la agrupación Zaire. Son muy contentos de ello. ¿Hasta ahora mantienen contacto con ellos? Sí, sí. Hasta ahora. Ellos en, en las redes sociales, en el Facebook, cuando se sube fotos de la agrupación, videos, siempre están comentando ahí. Y muy contentos de que haya sido formado parte de mi vida en un tiempo. Y el día de hoy, que ya se dedica 100% a la música de Zaire, tal vez no extraña esa etapa de enseñar. Un poco, sí. Un poco por lo, por la gente que, que conocí. Que conocía. Compartí. Un poco, pero pienso que todo tiene su tiempo y su, su etapa. Y su etapa. Eso fue algo muy, muy, muy bonito en su tiempo. Ahora yo quiero saber qué es lo más bonito que le ha dejado esto de la agrupación de Zaire. ¿Qué es, no sé, el sentimiento, en reflexión, en el cariño? Bueno, lo primero que siempre voy a agradecer a la agrupación Zaire es que gracias a ellos pude, pude viajar a visitarles a mis hermanos. Porque siempre ellos, la idea de mis hermanos fue llevarme como migrante a, a trabajar, a formarme otra vida por, por Europa. Pero yo nunca, nunca quise. No tenía, creo que esa, yo digo necesidad porque mis hermanos siempre estuvieron como mis padres. Entonces, nunca tuve necesidad de decir yo, me voy a otro país, a mi, mi porvenir. Y pues, eso les agradezco a la agrupación porque pude ir yo, gracias a Dios y, y, y visitarles como artista. Entonces, eh, recuerdo la reunión que hicimos con mis hermanos y llorábamos todos porque decíamos, mira, todos viajamos acá como, como migrantes. Y, y tú llegaste como artista, entonces era algo muy, muy, muy bonito. Esa es una de las cosas de que agradezco mucho la agrupación, muy satisfactorio para mí. Y luego, pues, eh, la satisfacción más grande es, eh, que la gente te, te reconozca, que la gente se emocione cuando tú cantas, cuando tú interpretas un instrumento. Eh, eso creo que es lo más gratificante, eh, el cariño de la gente. El cariño de la gente. Y bueno, tal vez algún mensaje que le quiera dar a todo ese público que les está esperando allá en Estados Unidos. Viernes estaremos ya en, 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 Printfield creo que se llama. Bueno, mi inglés no es nada bueno. Pero, eh, espero que me entiendan, ¿no? El día viernes estaremos en Printfield, eh, sábado estaremos en Brooklyn y, eh, en, en Denbury. Y domingo estaremos también en, en, en Chicago, ¿sí? Empezamos de muy buena manera y esperamos que todos los lugares donde vayamos encontremos a todos los ecuatorianos dispuestos a enamorarse nuevamente con los temas. ¿Está nervioso de irse por allá? Muy emocionado, madre. ¿Por qué me, por qué me cuentan? Son cuatro años que hemos parado las giras por allá y, pues, estamos muy ansiosos de compartir esas emociones que siempre ha tenido la gente ecuatoriana allá. Y seguramente todo ese público también está emocionado porque todos nos sabemos las canciones de Zairo, súper famosas. Y, bueno, estamos llegando casi a la parte final de este podcast. Y yo quiero agradecerle, Víctor, qué increíble conocerla y qué bonita, qué maravillosa voz. Es bonito saber todo este proceso de, de trayectoria también que ha tenido que lucharla, ¿no? También que ha tenido que aprender más. Y yo creo que eso es igual a la música, ¿no? Como dice, un constante aprendizaje. Y de saber que todas las personas tenemos posibilidades también de soñar. Algo que le quieras decir también a las personas que también quieran dedicarse a la música. Claro, cumpla sus sueños. Siempre el ser humano está lleno de retos y de sueños. Y ver plasmado un sueño, pues, es creo que lo más satisfactorio. Así que en la música tienen mucho por soñar los que estamos empezando. Pues, vamos a darle con todo. Muchísimas gracias, Víctor. Qué increíble estar con usted, Víctor. Y, bueno, amigos, así llegamos al final de este episodio de nuestro podcast aquí en Patricio Records. Ha sido un placer tener con nosotros a Víctor Cando, quien nos ha compartido sus increíbles historias y experiencias como miembro de Zairo. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que los eventos Melodías del Corazón continúan en junio y no se lo pueden perder. No se olviden de anotar en sus agendas y poner recordatorio en su teléfono. Les esperamos el viernes 21 de junio en Baltimore, sábado 22 en Queens y Waterbury, viernes 28 en Pennsylvania, sábado 29 en Newark. Ya pueden comprar sus entradas en patriciorecords.com y venir a disfrutar la alegría de la música en vivo y romántica. No se olviden que no tienen que contárselo, sino vivirlo. Gracias a Víctor Cando por su tiempo y por compartir con nosotros grandes historias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y futuros episodios. Hasta la próxima y que la música siga llenando sus corazones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!